Oye, vámonos precisamente con esos audios tan polémicos, Gustavo, que, que, híjole, yo no sé, te dije ayer, algo, algo, algo había pasado fuerte antes de este fragmento de audios que se pasó, que obviamente dejaban muy bien parado, supuestamente, a Luis Enrique Guzmán. Correcto. Era, era ilógico que pasara eso, ¿no? Bueno, vamos a escuchar, es un pleito de Luis Enrique Guzmán Pinal, Mónica Marván, quien era el administrador o director del Teatro Silvia Pinal, la enfermera de Silvia Pinal y doña Silvia Pinal, ya hace seis meses más menos. Me imagino que habrá mucha gente que quiera hacer obras y que quiera hacer, entrar al teatro. Pero por alguna razón, no nada más la pandemia, pues no se ha materializado. Pues fíjate que sí, porque le he traído dinero a tu mamá. Sí, 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 con las cuentas que tú le haces. Últimamente, a las cuentas que yo le hago. Mira, me está acusando hasta de ratera, ¿eh? Pues quién sabe, nadie te está acusando de nada. Me está diciendo que las cuentas que yo te hago. Si yo tuviera pruebas. Mira, no quiero discutir con Silvia Pinal. A mí no me insultes ni me insultes. Pues ni tú a mí ya me insultaste. Yo no te estoy insultando. Eso de que dijiste es que mis chicos me querían más y... Voy a retirar de aquí. No, ya me voy, Silvia. No, permítame, por favor. Yo soy su enfermera. Déjame estar jaloneando a mi mamá. Silvia, tú estás jaloneando a mi mamá. Suéltala. Luis, suéltala. No te metas conmigo. Ahorita, ahorita. Conmigo no te metas. ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tú vienes aquí a agredir. No, yo no vengo. ¿Quién está levantando la mano? ¿Quién está levantando la mano? Exactamente. Y dígalo. Mira cómo llega esta vieja a tirar la mamá. Ya estamos hasta aquí de ti, güey. Todos. ¿Cómo lo haces? Todo el mundo que te conoce. Ajá. Sí, señora. ¿Usted pide? Sí, señora. Ven, ven, ven. Ven a reunirme otra vez para tener pruebas. Me acabas de tirar un golpe. Tú viniste a agredirme y vas a pagar por eso. No, no me digas. De verdad, mira. Hazle como quieras. Háganme a la policía. Yo no vine aquí a agredir. Tú viniste aquí a agredir. Sí, testigos no faltan. Uf, uf, y recontra, uf. Preocupante, ¿no? Déjame tomar una imagen. Mi esposa me está hablando. ¿En serio? Bueno. Oye, muy preocupante, por supuesto, esta situación. Escuchar a un hombre ponerse al tú por tú con una señora. De la tercera edad. Me parece, la verdad, muy preocupante, Gustavo. Y cuando escuchamos la primer parte, precisamente, de este audio, donde incluso escuchamos la entrevista de Luis Enrique, y él decía que iba a defender a su familia en frente de todos y contra todos. La verdad es que a mí me parecía muy real el hecho de que se pusiera así con una señora de la tercera edad que no le pueda hacer ningún daño a la señora Silvia Pinal porque son amigas desde hace muchísimos años, Gus. O sea, ¿qué fuerza puede tener la señora Mónica para lastimar a la señora Silvia? O sea, no tenía, no tenía sentido. Pero el ponerse así ya con una señora de la tercera edad ya es grave. Sí, no, no, yo creo que es. Yo lo dije ayer, yo creo que el señor Luis Enrique, Luis Enrique Guzmán está queriéndose quedar con todo lo de Silvia Pinal, previendo lo que aún ya nos va a pasar a todos, ¿no? La muerte. Está muy gacho esto, ¿no? Que empiezan a tomar decisiones sobre tus bienes, sobre tu vida. No, y además qué preocupante escuchar a la señora Silvia Pinal que esté presenciando este tipo de cosas, que esté tratando de calmar al hijo porque se pone así con una señora de la tercera edad. O sea, pobrecita, no, Gus. O sea, se escucha su desesperación.